Me decía una señora que a ella no le gusta que le represente un presidente con este tipo de vestimenta. Ah, mala suerte que vote a otro. ¿Usted ha podido cumplir su programa? No, no. Fracase. Se supone que la democracia intenta ser el gobierno de la mayoría. Y yo trato de vivir como vive la mayoría. ¿Usted no tiene aquí a nadie que le ayude en el servicio? Nadie. ¿Nadie? No me podría levantar de noche en calzoncillo, por ejemplo. Ir al baño. ¿Este es el coche de presidencia? Sí, el coche mío es este. ¿No está usted pensando en cambiárselo? No, que lo vea también, si está nuevo. Anda fenómeno. No quiero usar nunca más la palabra austeridad porque la prostituyeron en un euro. No, sobriedad. Pero puede haber gente que libremente piense que a él ya le va bien invertir su tiempo en ganar dinero y con ese dinero comprarse un auto mejor. Que trabajen y que se juegan. Me han dicho que usted el 90% de lo que gana lo dona. Sí, y eso me sobra con lo que gana mi compañera. Tenemos obreros muy capaces, pero no somos muy trabajadores, no nos matamos por la ura. Yo tengo una casa presidencial, que hay 42 funcionarios, inútil, porque el presidente no vive. El primer requisito de la política es la honradez intelectual. Porque a la larga no hay mejor lenguaje que la verdad lo que las cosas son.